... Nosotros venimos viendo las situaciones de las otras provincias porque siempre es bueno tener un parámetro desde donde medirse. Hace tiempo que Santa Cruz, por ejemplo, arrastra una crisis muy importante, no pudiendo pagar los sueldos o pagándolos de manera desdoblada, con protestas permanentes, con imposibilidad de llegar a los 180 días de clase y ahora se le suma Chubut, lamentablemente también, otra provincia patagónica y creemos que esto tiene que ver con un contexto nacional difícil, pero que en ese contexto nacional difícil, Tierra del Fuego, porque hemos tenido desde el gobierno una actitud responsable, pero también porque hubo una actitud responsable de todos los actores sociales, políticos y sindicales de la provincia, afortunadamente estamos en una situación mucho mejor, una situación ordenada, una situación donde los sueldos se pagan en tiempo y forma, donde las jubilaciones también se pagan en tiempo y forma. Entonces poder mirar lo que pasa en provincias parecidas a la nuestra o cercanas por una cuestión regional, nos ayuda a darnos cuenta que el camino que estamos transitando es el correcto y que tenemos que cuidarlo con mucha responsabilidad. ¿Cuáles entienden que han sido las herramientas utilizadas del gobierno provincial para justamente diferenciarse de otras provincias patagónicas? Bueno, de inicio tomamos el problema de las cajas de jubilación con mucha seriedad y planteamos una reforma que nos dejó bien posicionados en el sentido de que pudimos regularizar el pago de las jubilaciones y pudimos evitar la transferencia y la armonización. Hoy tenemos una caja ordenada que paga las jubilaciones y que además tiene beneficios mucho más importantes que cualquiera de las otras cajas del resto de las provincias, incluso de la Nación, y creo que tuvimos una política salarial responsable y ordenada. ¡Gracias!